Es una investigación abierta a todos los ciudadanos a vincularse con la defensa del patrimonio público. Hacen parte de la Mesa Pública en Defensa del Patrimonio Público de Medellín los concejales Luis Bernardo Vélez Montoya y Miguel Andrés Quintero Calle, quienes anuncian que desde este colectivo social acudirán a todos los mecanismos jurídicos para evitar que las privatizaciones de ISAGEN o de cualquier otra entidad sigan adelante. Un proyecto de acuerdo que ya hace trámite en el Consejo de Medellín para permitir a EPM vender su participación accionaria sobre esta generadora de energía es su primer foco de atención. Este es como un segundo capítulo de lo que ocurrió hace un año aproximadamente con lo de UNEMILICON. Muchas organizaciones sociales, comunitarias, académicas, gremiales, políticas, nos unimos con la preocupación inmensa en que a pasos agigantados estamos perdiendo ese patrimonio público, repito, expresado en varias cosas, el tema de UNEMILICON, el tema de en varias, de lo que pasó con el renting, el tema de la salud, que tenemos una preocupación inmensa cómo se está aumentando la tercerización, la privatización en este tema, el tema, por ejemplo, de los desconectados y lo tarifario es una preocupación de la mesa y yo creo que hoy hay una coyuntura, es el tema de ISAGEN, hay un proyecto de acuerdo 240 que está haciendo trámite en el Consejo de Medellín y nosotros, la mesa, estamos reclamando que no se siga vendiendo esta empresa que es la tercera generadora del tema eléctrico en el país. ISAGEN es una empresa que lleva aproximadamente 20 años siendo pública, tanto nacional como regional, y le ha dado mucha rentabilidad al municipio. Es una empresa que más o menos, según los estudios, tiene el 12% de rentabilidad anual que ese dinero se le devuelve en inversión social a Medellín. La idea es trabajar más allá del caso de ISAGEN. Esta mesa, por ejemplo, tendrá un componente pedagógico frente a las repercusiones de las privatizaciones de empresas estatales. Por eso piden un debate serio, abierto y veraz para el caso de ISAGEN y sus acciones en EPM. Yo le voy a contar lo siguiente, yo he realizado algunas demandas y algunas denuncias entre la Procuraduría, Contraloría General de la República, Contraloría de Medellín, Personería, y lo que queremos es que toda esa fuerza y todas esas demandas confluyan entre todos esos movimientos, todos esos sindicatos, porque yo creo que es el primer paso. No solamente hacer bulla en los medios de comunicación, de hacer oposición, sino también de irnos a la parte legal y buscar responsables cuando tengan que salir las ideas a decirnos quiénes son los responsables de todas estas privatizaciones y si lo hicieron bien o no lo hicieron bien. Entonces yo creo que lo más importante es eso, que confluyan abogados, comunicadores y de todos nuestros equipos para poder hacer una tarea que sea más eficaz.